Bueno, bueno, bueno superhéroes, muy buenas, bienvenidos al canal. Creo que Filoni y Jon Favreau la han vuelto a hacer, han vuelto a recuperar lo que es Star Wars, lo que a todos nos gusta con este final de la segunda temporada de The Mandalorian. Un episodio que yo le tenía muchísimas ganas, muchísimas expectativas, que a nivel de capítulo, por cosas que ahora comentaré, no me ha llegado a convencer, pero que tiene un final de serie, bueno, de temporada espectacular, que abre unas puertas y que deja unas ideas que yo creo que a todos los fans de Star Wars nos tienen ahora mismo flipando por todos los comentarios que estoy viendo en Twitter en el momento de grabar este vídeo, no sé, una auténtica locura, que vamos a comentar aquí, si no habéis visto el episodio que estáis viendo directamente este vídeo, ni se os ocurra seguir porque vamos a hablar de las grandes sorpresas que tiene en este episodio, que merecen que las veáis directamente a medida que estáis viendo el capítulo. Así que nada, sin más dilación, dentro intro. Este episodio final de temporada, este capítulo 16, titulado El Rescate, está dirigido por Peyton Reed, esto es algo que ya se supo ayer porque el actor protagonista Pedro Pascal comentó en una entrevista, bueno, en la entrevista creo que tenía más días, pero bueno, ayer cuando se empezó a hacer más viral el tema, él dijo que era Peyton Reed el que dirigió este episodio y que él fue también, recordemos, el encargado de dirigir uno de los episodios que para mi gusto fue de los más pobres de esta segunda temporada, el de la pasajera, ese episodio que tuvo aquellas arañas y demás que ya habíamos visto en Rebels y que regresaron, dejaron un capítulo que bueno, para mi gusto, no me terminaba de encajar en el tono de la serie, ¿no? Y bueno, con eso, pues yo ya tenía un poco las esperanzas un poco bajas, de hecho yo pensaba que Jon Favreau iba a dirigir este final de temporada, pero no ha sido así, lo han puesto todos en manos de Peyton Reed y como decía antes, no me ha convencido el capítulo como tal. No voy a ponerme a desgranar todo lo que ocurre en el capítulo, solo las grandes sorpresas, pero a grandes rasgos creo que le han faltado más momentos épicos en el sentido de una gran batalla o unos duelos con muchísimo más desarrollo. Yo pensaba que aquí, en este episodio final, aunque esperábamos esa gran sorpresa, que ahora después comentaremos, también me esperaba ver más de Gideon en movimiento con el Dark Sable, con la espada oscura, y ver más de los enfrentamientos entre Gideon con Bo-Katan, que prácticamente ha pasado desapercibida, o una batalla más desarrollada o con mayor intensidad entre Mando y Gideon. Sí, tenemos hoy una batalla, pero realmente está muy lejos de lo que yo por lo menos me había imaginado en mi cabeza. Yo pensaba que iba a ser un momento mucho más tenso entre los dos personajes, donde incluso Gideon demostrase un mayor control del Sable. Evidentemente tiene muchísimo control y es un contrincante duro contra Mando, pero se me hace muy rápida la escena. Y sí, tenemos diferentes momentos de acción, donde tenemos esa incursión en lo que es el crucero, la batalla un poco en el espacio ahí brevemente, pero no sé, me ha faltado un poco más de epicidad a lo largo del episodio que ha ido únicamente dirigido a construirnos hacia ese gran momento final, que es la gran sorpresa del episodio, con la escena post-credito. Creo que a lo largo de todos los minutos, los casi 50 minutos del episodio, no transcurre nada especialmente impactante, como para que yo diga, uff, qué maravilla. Y solo únicamente en los episodios, en los minutos finales, cuando tenemos la sorpresa revelada, es cuando ahí van directo al corazoncito de los fans de Star Wars y nos dan algo que muchos habían pedido y otros no tanto. Dicho esto, vamos a hablar ya de esa gran sorpresa y es que aquí tenemos la aparición de un Jedi. Parece que cuando Grogu se puso en aquella piedra y entró ahí en contacto, en concentración, meditación, con la fuerza, sí llevaron a mandar un mensaje y alguien lo recibió. Los fans llevamos semanas especulando sobre quién podría ser esa persona que recibiese ese mensaje. Nos hemos ido incluso al mundo de los videojuegos, nos hemos ido al mundo de los comics, de los libros, pensando en posibles nombres. Y finalmente ha resultado ser el más evidente, el más lógico y yo diría que hasta la respuesta fácil ha sido Luke Skywalker. Esto, para mi gusto, creo que es hasta casi un fallo. Me explico. Es cierto que evidentemente tener a Luke Skywalker mola. De hecho, casi todo el mundo de haber, no nos imaginamos que fuesen a colocar a Luke. Era así, era la respuesta más lógica, pero decíamos, no, a Luke no lo van a recuperar, colocarán a otro Jedi. Pero no, finalmente sí, han colocado a Luke que asumimos que lo van a coger a Grogu para llevárselo a esa academia de Jedi que está formando, enlazándose un poco con lo que vemos en la trilogía secuela de Star Wars. Pero, ¿qué pasa? Que creo que esto hubiese sido el momento perfecto para introducir a más Jedi que sabemos que, aunque no hay muchos, pero hay más Jedi por ahí que están, pues, que viven, ¿no? Y que han sobrevivido, pues, a la gran purga de los Jedi que más o menos están manteniéndose en las sombras y que intentan, pues, en la medida de lo posible sobrevivir. ¿Y qué pasa? Que, claro, han recuperado a Luke, pero evidentemente tienen que ofrecer una versión joven. Y para ello, pues, han optado por hacer una versión rejuvenecida de Mark Hamill. ¿Qué ocurre? Que la serie tiene presupuesto, es indudable, a nivel técnico lo hemos visto como lucen, de hecho, en este mismo episodio las naves son espectaculares, es que la serie en esta segunda temporada ha pegado un subidón visual espectacular, no hay quien lo pueda decir que no, no hay quien lo niegue, pero evidentemente ese rejuvenecimiento de Mark Hamill canta. De hecho, vemos que se mueve más bien poco la cara, está muy controlado, está muy comedido para evitar que cante demasiado, pero incluso así, hombre, vemos que hay mucho todavía por depurar, y esa es la parte que a mí me ha dejado un poco más frío, no estamos hablando del impresionante trabajo que por ejemplo se han hecho en las películas de Luceme donde hay más presupuesto, aquí tenemos algo pues más a medio camino y ya digo, no me ha terminado de gustar tanto eso, aunque evidentemente me emociona que tengamos a Luke porque esto nos enlaza directamente con la trilogía secuela de Star Wars y evidentemente abre la puerta a que se pueda seguir desarrollando esto de Luke. claro que también al recuperar a Luke yo creo que habría sido un momento perfecto para hacer uso de Sebastian Stan, este ha sido el actor que hace de El Soldado de Invierno en las películas del UCM de Marvel Studios y desde hace muchísimo tiempo son muchos fans los que han venido comentando el gran parecido que tiene Sebastian Stan con Mark Hamill de joven y la verdad es que si los pones uno al lado del otro son muy 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 parecidos y con un poquito de caracterización yo creo que hubiese sido perfecto colocarlo aquí sobre todo para abrir la puerta a seguir desarrollando todo lo que es esa academia de los Jedi de Luke darle más trasfondo a Luke Skywalker que no lo vimos tanto por lo menos para mi gusto en la trilogía secuela que había mucho que desarrollar allí y que aquí pues a lo mejor apareciendo en alguna de las múltiples series que hay en camino apareciendo en una y otra serie se podría desarrollar muchísimo mejor a Luke y dejarnos más momentos para los fans que pasa que no han hecho eso y han tirado por el CGI y como vemos está claro que este Luke no va a tener un peso muy importante a nivel de futuro básicamente porque implica unos recursos que evidentemente la serie pues no puede tener creo que si vamos a volver a ver a Luke en el futuro de hecho el propio episodio así lo deja caer no que el propio mando le promete a Grogu que se volverán a ver y eso pues de cierta forma nos invita a pensar también que veremos a Luke pero no en la forma en la que creo que lo podríamos ver y ya digo de haber colocado a otro Jedi pues podríamos haber visto más de ese Jedi en las otras series que hay en camino porque es un nuevo actor ya no tienes que gastarte tanto dinero en rejuvenecerlo etcétera 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 no obstante que os veo venir no es que no me haya gustado la aparición de Luke pero sí que creo que se tenía que haber hecho de otra manera es decir que esta era como la respuesta fácil y yo creo que hubiese hasta molado más el ver algún personaje de los videojuegos por ejemplo o incluso de los cómics o de los libros que hay ahí también algún otro personaje que se podría haber recuperado haberlo visto aquí pero evidentemente ver de nuevo a Mark Hamill ver a este Luke Skywalker aquí a pleno rendimiento pues hombre lógicamente mola muchísimo como todo esto conecta además de esto el episodio pues sí que nos deja momentos más o menos interesantes con los soldados oscuros vemos el potencial que tiene el Beskar aquí se ha venido durante toda la segunda temporada recalcando la idea que tiene el puro Beskar al inicio de este episodio también lo dicen que Sable Oscuro es capaz de cortar cualquier cosa menos el puro Beskar y aquí se pone de manifiesto como es capaz de resistir los golpes los puñetazos directos de los soldados oscuros o como directamente en mando se defiende del Dark Saber de Gideon ahora bien que pasa que este final de temporada que va a pasar en una futura tercera temporada o ahí está la duda yo creo que el tema de recuperar a Grogu de momento se va a dejar aparcado si teóricamente Gideon va a regresar en el futuro eso por lo menos es lo que Giancarlo Expósito ha dicho salvo que se esté quedando con nosotros como ha hecho Sacha Banks diciendo que no volvía a aparecer en la serie y sí que aparece aunque pues prácticamente un cameo en esta segunda en este final de temporada puede ser que a lo mejor Giancarlo Expósito nos estuviese engañando o se confundiese o algo pero teóricamente regresa para la tercera temporada pero de volver a retomar el tema de secuestrar a Grogu tener pies a Vargo pues sería un poco repetición de la primera o la segunda temporada entonces entiendo que esa trama se va a dejar aparcada entonces ¿cómo va a enfilar esto para la tercera? pues por un lado podemos ver a Mando en el lado de Cazarrecompensas que habrá que ver si realmente es interesante seguir viendo historias de Mando sin Grogu que esto es un temita cuanto menos curioso y lo que yo creo que realmente va a tratar por lo menos lo que será el principio de la siguiente temporada de la tercera incluso puede ser que sea la trama central es todo el tema de Mandalore aquí vemos que no se resuelve que va a pasar con el sable oscuro y con Boca Tan que quiere el sable oscuro pero lo quiere con honor para poder gobernar reclamar ese trono de Mandalore ahora mismo ese derecho por decirlo de alguna manera está en manos de Mando porque tiene el Darksaber en su poder Boca Tan para recuperarlo tiene que vencerlo en un duelo como se explica en este episodio y ahí no parece que vaya a haber ese paso Boca Tan tiene sus reservas para decidir enfrentarse a él pero está claro que Boca Tan si tiene que hacerlo contra el consuelo Darksaber pues no va a tener reparo y va a haber un combate lo que yo no sé es si vamos a tener combate o si por alguna extraña razón Mando decide reclamar el trono de Mandalore y se convierte en un gobernante de Mandalore desde luego sería un giro muy inesperado sorpresa y que abriría una puerta bastante interesantona para lo que sería la tercera temporada pero digo no sé si van a tirar por ahí lo que está claro que este episodio ha ido demasiado enfilado a lo que es abrir las futuras otras series porque de alguna forma de aquí se pueden ir sacando ideas los personajes se pueden ir usando para esas otras series que teóricamente pues tenemos en camino como ya están anunciadas esas nueve series y si es cierto que me quedo con esa sensación de que la segunda temporada pues por un lado nos ha dejado el tema de Grogu pero por otro lado también ha ido muy enfilada a ser un medio camino a abrir nuevas puertas lo cual también es de agradecer porque expande el universo de Star Wars que parecía que estaba tan comedido hacia las películas y luego y luego no podemos olvidar esa pedazo de sorpresa que tenemos en la escena post créditos con ese momento con Boba Fett ya en el día del inversor de Disney se anunciaron muchísimas series pero echamos ahí en falta ese proyecto de Boba Fett que se venía rumoreando de hace bastante tiempo se decía que podía ser una precuela de cómo sobrevivió a lo que vimos en el episodio 6 pero finalmente por lo que vemos aquí en la escena post créditos parece que no van a ir por ahí los tiros sino que lo vamos a ver como el nuevo líder de la organización criminal que antes llevaba Jabal Hatt ahí lo comentan como el libro de Boba Fett que teóricamente llega en diciembre del 21 y eso se me ha generado ciertas dudas porque la tercera temporada de Mandalorian también está confirmada para Navidad del 21 entonces prácticamente todo el mundo está subiendo que esto es un spin-off sobre Boba Fett pero que parece que va a llegar a la par que la tercera temporada de Mandalorian es decir que se van a ir las dos pues emitiendo en paralelo salvo que haya algún cambio o alguna de las informaciones que dijeron pues las vayan a cambiar o algo así pero teóricamente puede ser que vayan las dos series en paralelo no sé si esto implica que va a haber una trama cruzada porque de hecho las dos series van a ir en la misma línea temporal puede ser incluso que Boba Fett y Mando vuelvan a cruzar sus caminos y que a lo mejor pues tengan que enfrentarse pese a que ahora han sido aliados no obstante también es posible que realmente no estemos hablando de un spin-off y que directamente la tercera temporada de Mandalorian verse sobre Boba Fett pero entonces eso implicaría que a Mando lo han dejado de lado y que no vamos a seguir viendo las historias de Mando lo cual sería también muy curioso y máximo porque se queda abierto todo el tema de Bo-Katán por eso yo creo que van a ser dos series en paralelo en definitiva un episodio que no me convence como ya digo como capítulo individual en solitario pero que sí que ayuda a construir todo lo que ha sido este arco de la segunda temporada que para mi gusto supera de lejos a todo lo que ha sido la primera temporada máxima y por toda la conexión que tiene con el mundo de Star Wars han ido ahí directo al corazoncito de los fans recuperando muchos elementos sobre todo si nos dais la mano de Dave Filoni con los elementos que ha recuperado de The Clone Wars y The Rebels las dos series animadas que eso también puede ser que distancie la serie un poco del público más generalista que no sea realmente conocedor de todo lo que en esas series animadas ocurre y pueda sentirse un poco perdido o por lo menos no consciente del impacto que tiene lo que hemos visto a lo largo de esta segunda temporada pero para lo que es los fans de Star Wars una auténtica maravilla lo que está consiguiendo la serie de The Mandalorian yo creo que ha conseguido aunar muchísimo más a los fans de Star Wars y aunque puede ser que te guste más o menos la serie lo que yo sí aplaudo muchísimo es que The Mandalorian ha establecido unos conceptos o ha desarrollado unos conceptos que no entran en polémica y que digamos no choca con lo que ya hemos visto con Star Wars la trilogía secuela de películas estuvo muy marcada por toda la polémica que si se usaban ideas que no terminaba de gustar a los fans pero con The Mandalorian yo creo que han sabido jugar mejor sus cartas y los conceptos que usan no se contradicen con nada sino que únicamente lo amplían y lo amplían en el buen sentido y eso pues es de agradecer evidentemente a partir de ahora empiezan a abrirse muchísimas nuevas series que hay que ver que desarrollo tienen pero de momento lo que viene siendo este mundo de la pequeña pantalla live action de Star Wars tiene muy buena pinta y ya está no me enrollo más que me gusta mucho hablar se me queda un vídeo muy largo voy a dejar en la descripción en cuanto se publique la crítica completa de este episodio donde desarrollo mejor estas ideas por si a alguno le interesa y nada más quiero saber vuestras opiniones quiero saber cómo habéis vivido este final de la segunda temporada así que os leo en los comentarios nos seguimos viendo adiós Música Música Gracias.